¡Saludos nuevamente gente! Estamos con TomatesWake. ¿Qué es esto? Pues muy buena pregunta. Es una de las recomendaciones de este Halloween de SuRui. Os recomiendo ver su canal. Se dedica al mismo, digamos, entorno que yo. Así que por fin, por fin, creo que puedo entregaros la muestra de calidad que tanto buscábamos en estas fechas. Así que vamos para allá. Podemos elegir entre distintos idiomas. Vamos a ver. Tenemos japonés. ¿Canadiense? ¿Esto creo que es Ucrania? Bueno y tenemos traducción en castellano. Sabemos cómo acaba esto. Vamos chavales, vamos a ver qué es lo que guarda para nosotros la vía del tomate. ¡Ay madre que Dios nos coja confesados! Un ambiente oscuro para entrar en Clímax. ¡Oh madre mía! ¿Qué es esto? SuRui, ¿qué coño es esto? Explícamelo, tío. O sea, es un tomate con cara de viejo fumando de pi... Carta al secor ponía. ¿What? ¿Con qué han hecho la traducción de esto? ¿Qué es eso? Es un caracol, tío. ¿Qué coño? ¿Un caracol costrado? ¡Oh madre mía! ¡Las animaciones faciales, tío! A ver, ¿qué es lo que pone? ¡Acojonante! Unas animaciones faciales que New Uncharted. ¡La madre que los parió! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale. Esto sigue siendo una escena. Por lo visto estoy buscando a esta cebolla que va con un cuchillico, hostia. La cebolla de albacete. Mal rollo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto se pone en serio, tíos. Esto es como el western. Esto es puro western. ¡Madre mía! Teatomate, la gente paga por su vida. ¿Qué ha pasado? Guaratomame. ¿Ajá? Progreso cero. ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¿Qué es el menú? ¿Qué es el puto menú? Pensaba que era una pantalla de game móvil que no le había dado yo a I-Code. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! Estamos seguros de querer hacer esto, tíos. Venga, nuevo juego. Mozamok. ¡Hostia! ¡Hostia, la velocidad que me gasto, ¿no? Si esto parece el Doom 1. A ver, a ver, a ver. ¡Rata ebrio! ¡Rata ebrio! ¡Muy bien! Este tío lo que ha hecho ha sido coger el Google Translator y ya le trabajo hecho. Ok, nos hemos metido en lo que parecía ser un bar, pero esto está muy oscuro, ¿no? ¡Felicidades, señor! Los huéspedes serán unas horas, ¿eh? Mientras se espera aquí, está un vidrio en la casa. ¡Ajá! ¡Ok! Si usted es difícil de encender la máquina de discos. Gracias, señor. Tengo que hacer las cosas en este juego por mera intuición, lo juro. ¡Hombre, esto! Aquí hay ambiente, aquí hay nivelado. ¡Oh, no! ¡Me he metido en un carito de cebollas! Me da la sensación de que aquí no soy bien recibido. En cuanto sepan que estoy yo por aquí, esto se va a poner American History X. ¡MATAMOS JUDÍOS MÁS Y MÁS Y MÁS Y MÁS! ¡Una zanahoria! Vale, camarero es una zanahoria. ¡Heléu! ¿Sabes dónde está el sheriff? ¡Hombre, es lo mejor traducido del juego! Dijo que alguien le preguntaba, pero no dijo que... Dislexia máxima, tío. ¡Fat! Supongo que estamos buscando al sheriff y tenemos que abrirnos pasos por este extraño pueblo. ¡Tú, el que tiene pinta de intelectual! Seguro que sabes que uno puede interactuar con los hombres cebolla. Genial. A ver si por aquí... ¡Oh, escena! ¡Cutscene! ¡Madre mía, la cara de Clint Eastwood que tiene! ¡Esta es la hostia! Como usted dice, señor, ahora él está quemando en el infierno. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué cojones! No, 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 sabía que no era bien recibido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué es este caos! ¿Qué es este caos? ¡Socorro! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No, estoy muerto! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué hardcore! ¡Era una trampa! ¡Tenemos que ser más precavidos y que no nos pillen en la esquina de nuevo! O sea... ¡Dios mío, qué juego! ¡Ah, vale! Puedo meterme en los baños. Tal vez sea aquí donde me tengo que meter. ¿Hay uno potando? ¿Qué coño eres tú, tío? Esto es como la parte esa de Alicante de las putas setas, tío. Los concejales. En contra de las setas, Paco. En contra de las setas, Paco. ¡Oh, espérate! Eres un vendedor. ¡Welcome! Esto es como el tío ese... El buhonero. Pues... ¿Puedo comprarte algo o estás en plan exhibicionista? No tiene pinta, ¿no? No. No tiene pinta de que podamos comprar nada. ¡Ah, Dios! Pues... Ya sabemos de qué va el tema. ¡Ya sabemos de qué va el tema! Y no sé yo si puedo sobrevivir a esta escena porque, madre mía... ¡I told this fucker I want my vodka! ¡And he didn't give me that! ¡Dios santísimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios, Dios! Esto... Esto es walking dead, tío. Esto es walking fucking dead. Walking fucking dead. ¡Madre mía! Por favor. ¿He salido de esta? ¡No he salido de esta! ¿Qué coño? ¿Se vuelven como cucarachas las cebollas? ¡Oh, my fucking god! ¡Dios santísimo! ¿Qué es esto? Hacedme el favor y morid amablemente. Mi público necesita saber qué hay más allá de aquí. ¡No, venga aquí! ¿De dónde has salido tú? ¡No! ¡No! ¡Estaba tan cerca! ¡Pero qué coño! ¿Hacen respawn o qué? La música de este sitio... Aparte, ¿eh? Cualquier día que me digáis vamos aquí a tomarnos unas copas, de verdad. ¡Excelente trabajo! ¡Good job! ¡Oh, mira! ¡Se ha abierto aquí algo! ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Está muy oscuro. Me da miedo. ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Quiero salir de este sitio! ¿Ahora dónde cojones he ido a parar? Esto es otra zona del bares. ¡Wow! ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué coño era esa escena y por qué era necesaria? No, por favor, más bichos no ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se está desmoronando todo, todo, todo Pero ellos siguen tomando esa cervecita tan alegremente Madre mía, hay carteles de Se Busca Por favor, sacarme de esta parte ¿Qué es esto? ¿Qué puto? ¿Qué puta pesadilla Lovecraftiana es esta? Las puertas se abren Toma ahora el sótano Vale, sabemos que tenemos que dirigirnos al sótano Así que vamos para allá, chavales Vean ¿Todo bien por aquí? Wow, 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 wow Wow, esto se pone serio Ya no hay tocadiscos que amenice la cosa Pero yo voy aquí con mi maza ¡Cago en Dios! ¡Vení aquí, cabrones! Oh, no, este es mi puto fin Este es mi puto fin Este es mi puto fin ¿Qué cojones? ¡Madre mía! No, como tenga que repetirlo del principio ¡Qué locura! ¡Oh, Jesus! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! Es el juego más complicado que jugar en canal No puede ser, tío No puede ser, tío ¡Madre mía, su Rui! Maravilloso, eh Maravillosa Maravillosa recomendación Bueno, supongo que esto termina con nuestra expedición Jaliwanesca No sé ni qué mierdas digo Creo que este juego me ha jodido el cerebro por todos lados Así que nos veremos muy próximamente Y... Se acabó esto, tío Se acabó los juegos de terror por una larga temporada ¡Bye, bye!